La empresa de servicios públicos de La Orada viene haciendo intervenciones especiales en varias zonas del municipio. Veamos esta vez en qué punto se ubicaron. Con el propósito de socializar las sanciones enmarcadas en el Código del Policía a través del artículo 111, se adelantó una jornada especial el pasado sábado desde las 8 de la mañana, desde la calle 12 hasta la carrera sexta. Casa a casa, personal de la empresa de servicios públicos y el concesionario Alto Magdalena expusieron a la comunidad las acciones sancionables frente al mal manejo de residuos sólidos, con el ánimo de prevenir que las personas inescrupulosas continúen arrojando estos elementos en el separador de esta vía nacional. Asimismo, se les anunció que en Acción Conjunta, este miércoles 26 de febrero, desde las 7 y media de la mañana, se iniciará una labor de recolección de residuos especiales como colchones y muebles, entre otros elementos que el vehículo compactador no se lleva. Desde el componente de limpieza urbana, también se generó una acción especial de atención al barrio Las Margaritas, desde el viernes anterior hasta el presente lunes, con el propósito de atender los requerimientos hechos por habitantes de este sector. Las labores incluyeron podas, cortes con guadaña, recolección de residuos vegetales y sólidos, dejando en condiciones agradables este importante sector. Así se finalizaron los trabajos con el proceso de corte de maleza en el caño de Las Margaritas y la recolección de estos mismos elementos.